Club Trombe de recompensa. Para ti, mi fiel seguidor de mi programa, no pierdas la oportunidad de conocerme y tener un bonito almuerzo con todo pagado. Solo escanea el QR que se muestra en pantalla o ingresa al trombe.p, regístrate y listo. Estarás participando del sorteo y recuerda que la fe es lo más lindo de la vida. Mi gente de la fe de Kuto, quiero como siempre agradecerle a Papalindo, ay mi señor de los milagros, y al diario Trombe, al diario Papá, al diario del pueblo, al diario de ustedes. Gracias al Trombe les puedo hacer llegar ese aguadito que tanto les encanta, a ustedes les fascina. Pero nuestro invitado de hoy día tiene nada más y nada menos que dos mundiales. Ha jugado en los mejores equipos, una leyenda del fútbol peruano, y realmente para mí es un honor tenerlo acá en mi programa La Fe de Kuto. Como siempre lo digo yo, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe es ver en el de arriba. La fe, la fe, siempre uniré su unidad y hoy encontré. La fe, 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 la fe. La fe, la fe, la fe, la fe. Varios veces me agarró a mí, me metió una levantada y venía y te decía, perdóname germachito, pero ándate a la f*** panadero. Siempre me dicen lo mismo. Y cada vez que me dicen a mí, oye, estamos haciendo una reunión para la promoción. y le pregunto, ¿de qué colegio? Tírame algo primero. Nosotros decíamos, pues, las camisetas, tú las has visto en fotos. Yo decía, tenía un cuello en B, que tenía el cuello tan largo que se te veían los bolsos. Claro. Brasil le hizo una oferta a Perú para sacar un buen resultado. Hay un pata, y todos así decíamos, hay un pata que ha ido a la casa, pero no a su casa. De repente alguien dice, a mí me cae mal la leche. Yo le digo, tú le caes mal a todo y no decimos nada. Todos los argentinos a nuestro costado. Ah, hermanos, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Y Videl entró al camarín. Videl entró al camarín. A dar un... Imagínate tú, era como decirte de acá en vivo, no van a salir ni de Europa. Entonces, fue bravo para los que entraron. La fe es lo más lindo de la vida. Nuestro invitado de un día es nada más y nada menos, y voy a pedir un aplauso de todo el equipo de La Fe de Kuto, Don Germán Leguía. ¡Bravo! Gracias por tus palabras y como tú dices, la fe es lo más grande. Ya te tengo ahí en WhatsApp cada vez que alguien me dice algún problema todo pongo la fe es lo más grande. Así que te agradezco la invitación. Más bien, para mí es un honor estar acá. Después de todos los que han pasado por acá, los he visto, los he leído. Muy buenas entrevistas, acabo de verla de Goyo, espectacular. Increíble. Y te felicito, porque es lo que dijo Goyo, una conversación de amigos, de lo que hemos vivido juntos. ¿Jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, claro. Siempre lo he hecho. Me he metido en más problemas por eso. Si así lo hiciera, será recompensado. Ya usted ha venido acá, con una rica caraputa. Espectacular. Espectacular. Te felicito. Yo siempre le salgo a todo el mundo. Gracias, don Germán. No, no tiene nada que agradecer. Se lo merece, se lo merece. Y ha estado justo, don Germán, ha estado para el aniversario. Ah, exacto. Cinco años. Claro. Para mí fue un honor tenerlo acá. Y para mí estar. Es increíble, porque imagínate, cinco años tenerlo acá, don Germán. Ya por segunda, tercera vez que viene, ¿no? Sí, tercera vez. Tercera vez. Claro. Tercera vez. Tercera vez y espectacular. Si tuviéramos más tiempo, vendríamos más seguido. No, no, no. Te felicito. Gracias. Yo siempre. Y después de ese almuerzo, me llamaba a todo el mundo. Me decía, ¿qué es verdad? Anda, me decía, anda, me gasta. Don Germán, ¿de qué barrio es usted? Breña. Bravo. Sucursal del cielo. Así le decían, la sucursal del cielo. Claro. Mira, de ahí era el defensor Arica, defensor Lima, centro iqueño y universitario de deporte. Para que te des cuenta. Ah, de verdad. Claro. Swayn tenía su estudio ahí en Venezuela. Era el presidente del centro iqueño. De ahí salió Roberto Chález. ¿Cómo desapareció ese equipo centro iqueño? Ahí salió Ramón Miflu y Roberto Chález. Claro que sí. Defensor Arica y ya te puedes morir. Ahí tú, Castillo, el tío Castillo, Panadero Díaz. Panadero. Claro, eran de esos. Panadero, dice que te agarraba. No, no hablaba. No, no decía nada. Nada, nada. Se quedó un... de abajo dice que... O vos. Madre. Y todavía te decía, porque una vez, varias veces me agarró a mí, me metí una levantada y venía y te decía, perdóname Germanchito, pero anda, tú te alabas, Panadero. Siempre me dices lo mismo. O es que después nos encontrábamos en la selección. Otra, nada. Disculpe, y todavía un poco más lloraba. Sí, pero volvía por allá y te volvía a dar. Y con todo el León Rodríguez, me dice que... Arriba, dice que también te agarraba. Vale. Y era así, todo eso. Y pegaba, y era fuertísimo. Y Panadero Díaz era impresionante, porque a mí nos contó en la entrevista que le hicimos a León Rodríguez, dice que uno le pecó decirle que ya estaba viejo, no sé qué cosa. Y dice que viene una pelota arriba, dice que lo sacó del partido. Tanto así. Ah, sí, te tiraba para afuera. O sea, había la famosa pista, ahí te tiraba. Y ahí te ponía bien para acá para que te recojan nomás. La camilla no tenía que entrar al campo. Ya, le hacía la chamba a la camilla, recógelo de allá nomás. Tú querías entrar por la punta, y ese que más bruto para entrar por la punta, por su pierna izquierda, y te hacía así. Ah, te invitaba. Pasa nomás. Y era rapidito en corto, era rapidito en corto. No era que te iba correteando, no, no, te dejaba pasar. Hacías así, te hacía dos pasos y ¡pum! Y tú caías así. Cambio, cambio. Cambio. Imagínate. Oye, ese era bravo. Y otro que era bravo, Rodolfo Manso. Y le decían Zambón. O sea, o así. Uy, te pregunté a la teófilo. A teófilo. Lo veía Rodolfo. ¿Y quién era así, este, en su barrio, que también, debería que eran contemporáneos, que... No, la mayoría eran mayores que yo. O sea, uno de los pocos que llegó al fútbol de ese barrio fui yo. Yo desayunaba, almorzaba, comía, dormía fútbol. Moría por el fútbol. Tú puedes ver mi infancia ahí. Ahí me pusieron cocoliche. Cocoliche, ¿no? Porque a los seis años me dijeron, hay que ir al colegio. ¿Para qué le dije? Si yo voy a jugar fútbol, los voy a mantener a todos. Así, claro. Y ya la tenía clara. La tenía clara. Toda mi vida. Yo, yo tuve un profesor que era psicólogo, ya en media, porque primaria, más o menos me mantuvo. Que yo agarraba y lo miraba al profesor para que crea que estaba atendiendo. Pero me había olvidado que este era psicólogo. Me queda mirando y me dice, no todo en la vida es fútbol. Y es verdad, yo estaba pensando en un partido de fútbol y no lo estaba escuchando para nada. Pero era simple. Esa era mi pasión. Mi pasión era eso. Yo andaba jugando por todos lados. Me contó, fue Roberto Martínez, no me deja mentir, que usted decía, hey, ah. Claro. Esa era. Cuando estaba en la... Claro. Así. Esa era. A ver, cuéntame cómo. Es que te nací en el barrio. Mira tú, yo tenía 13 años y jugaba con jugadores de 18, 20 y en todos esos barrios. O sea, a mí a veces me pagaban para jugar en un barrio que era tierra y los que me contrataron jugaban sin zapatillas. O sea, a pie, ahí nomás. Era una barriada que estaba ahí atrás y eran bravos. A uno le decían el diablo, al otro el gato Félix. El gato Félix, el dibujo. El dibujo. El igualito, finoco. Y tenía 20 años de cárcel sino que no lo encontraba. Entonces, era bravo. Yo jugaba con ellos o en el Atalaya junto a un mercado con Puchito Oliva o Ronaga, todo, cuando estaba en el barrio en Alto de la Luna. Entonces, y así. Yo fui al Guadalupe y me votaron del Guadalupe. Yo primaria la pasé bien. Era un colegio de curas. Ya me tenía loco. Pero media. Y cada vez que me dicen a mí, oye, estamos haciendo una reunión para la promoción y le pregunto ¿de qué colegio? Dígame algo primero. Claro, Guadalupe, Melgal, Bertelo. Claro. A mí, ya un colegio que dijeron a este lo amarramos ahí y ahí me dieron para pagar la matrícula. Anda a pagar la matrícula todo, ya me compré un par de zapatos de chimpunes pues no tenía y jugaba con zapatillas. Me compré mis zapatos y no podía ir al colegio porque no había pagado la matrícula. Yo llegaba a la puerta y me daba la vuelta y iba por ahí a jugar pelota. No puedo pensar muchas cosas pero no tenía esa información. Claro, mi hermano Nino y mi mamá, hermana de Tito Drago, tenía la sangre de fútbol, yo soy sobrino de él, hizo una chancha y pagaron la matrícula y regresé al colegio. No, ahorita no estaría acá, mi papá era más bravo. Mi papá no quería que juegue al fútbol, no quería que juegue al fútbol. Estudia, estudia. Mi mamá sí, porque era la hermana de Tito y se había criado con todos los futbolistas del MUNI de esa época. Entonces yo, no, decía, mamá, tenemos que hacer algo. A mi hermano mayor, que jugaba muy bien pelota Nino, lo metió a la Marina. A mi hermano Raúl, que jugaba espectacular, lo metió a la FAP. Le digo, mi mamá, me toca el ejército o me salvas o llego a estar. Y mi mamá dijo, este es futbolista. Y así, 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 así tuve que luchar para llegar al fútbol. O sea, ahí me costó un montón por la negativa y mi papá. ¿Por qué te hacía, ey, cómo cuando, en la ronda, ¿cómo era? Porque nosotros éramos cachacientos. Esa es la palabra. Y los que tenían talento, sabían que lo que tenían. Y tú a los demás les decías, ey, para decirle a lo mismo, ey, dámela, ey, toma. Y entonces cuando llegué al fútbol también, Roberto Chales, todos esos, hablaban en el campo, dámela. Y tú se la dabas un poquito al costado y te miraba y decías, ¿dónde estoy? Tío, pero estás por acá. No, no, ¿dónde estoy? Acá o ahí. Acá, al pie. Y yo, ¿dónde te he dado? Al pie, al pie, devuélveme. Imagínate. Y todos te decían, Perico te decía, Sobrino, tíreme la pelota. Y yo se le dije así, Sobrino como hombre. Y ya, le metí un pelotazo, hizo así con el pecho y la pelota, se quedó acá. Yo lo había visto jugar, había visto cosas impresionantes, la mataba, con cualquier parte, del cuerpo y te decía, ahora yo. Y la tiraba y tú hacías así, rebotabas para allá y te decía, acá se queda usted hasta que la pare bien. Así era. En esas épocas. Era bravo. Y las canchas eran tierra. Ahí no había lo que hay ahora. que no, y los zapatos eran feos. Los olímpicos. Feos. Los olímpicos. Enamorados esos zapatos uno, ¿no? Calzabas 44, terminabas 44, terminabas el partido con 43. Te habías rayado todos los dedos. Tenías más ampollas. Tenías un pedazo de... Ese cuero era duro. Hacías así y no se doblaba. La suena varía. Claro que sí. Nosotros decíamos, pues, las camisetas, tú las has visto en fotos. Yo decía, tenía un cuello en B, que tenía el cuello tan largo que se te veían los bolsos. Claro. Estas en áreas. Eran más feas las camisetas. Y pensaba... Yo terminaba el primer tiempo y pregúntale a Pajita, ¿no? Víctor y Pajita. Yo terminaba el primer tiempo y me cambiaba hasta las medias. Se te mojaba todo. Y pesaba. Las medias eran de siete hilos. Y te jugaba con las medias abajo. Claro. Y todo el mundo pensaba que era porque me gustaba. No, le digo, no la podía subir. Es la más gruesa que la... Sobrino, sobrina, si estás pensando en deudarte para ir al repechaje, no eres hincha, eres recontra hincha. Por eso Tres Cruces Lager, patrocinador oficial del hincha peruano, quiere verte alentando en el repechaje. Solo tienes que escanear tu código QR que está acá, que te llevará a un WhatsApp y envía un video abriendo tus tres cruces como solo un recontra hincha lo haría. Y listo. ¿Dónde empieza usted su carrera futbolísticamente? Y pensé con interescolar, interbarrio, de ahí salían los futbolistas. Es imposible ahora que un futbolista de barrio pueda ir a entrenar a un equipo de primera. Es difícil. Porque eso era una oportunidad. Claro. Todos en el colegio esperaban en ese momento de poder participar en ese interescolar y de ahí era que iban los buscatalentos. Claro. Es que tú ibas al colegio. Ibas al colegio. Tenías que ir al colegio. Al entrenamiento no puedes ir a veces porque sales muy tarde al colegio, no tienes plata para llegar hasta allá, tienes que comprarte tu uniforme. En cambio, en el colegio, nada. No tenías que... Más que... Te tenían que dar tu uniforme y ya está. Jugabas y de ahí te jalaban. Y ya te daban siquiera para el pasaje. Así era con nosotros. Es increíble que no retomen eso. Claro. Hasta ahorita no entiendo. Yo tampoco. No entiendo. Y era fútbol, vole, varios deportes. Todos los deportes. Claro. Y todo el mundo estaba feliz porque te quedabas en el colegio. Hacías deporte. Luego te vas al launtenis. Claro. Mi tío Tito dice me ves jugar una vez y me dice tráelos al maleta porque... Así eran los peloteros de antes. Oye, ensarte, maleta. Te tiraban, te tiraban. Ensarte. Esa es la clásica. Claro. Es un ensarte, ¿no? No, es un ensarte. Y me llevó ahí. ¿Maleta? ¿Por qué maleta? Malo. Eran todos jergueros. Están era la batillera que yo iba a jugar al lado tenis y ellos tenían un equipo así como la peña el jueves y nos dicen para jugar contra nosotros. Nosotros dijimos puta pobre hijita. Hay que tratarlo bien. Nos metieron cinco. Oye, nos metieron un paseo. No la vimos. No sabes cómo la tocaban. Sí. Y después van al camarín donde estábamos. Todos estábamos con la cabeza abajo. Casi nos retiran del fútbol porque no te iban a ganar. Y agarra y dice que vienen con una foto cada uno y le dicen al que le tocaban ¿no? Mira, este es el que estabas marcando. Como no lo vistes allá para que lo veas llévatela a tu casa. Mira tú la burla. Claro. Eran así. Palomas. Crueles. Y ahí era que te decían no te decían hey, hey, sino te decían tec, tec, tec. Y las tocaban y era tec. Y cada uno iba haciendo tec, tec, tec. Y tú claro, claro. Y te hacían cachaco en la boca. Así, todo el día te cebulaban. Te hacían un gol y ¿cómo la viste? Tú la cólera era impresionante. Impresionante. Claro. Qué alucinante. A mí me imagino esa época. Uf, no sabes. Lo que ahorita son un chancay de 50. Esos tipos y las pelotas y los chifunes y el dominio de pelota que tenían. A mí me enseñaron todos ellos que primero estaba en el dominio de pelotas. Viene la pelota, está en el dominio. Todo el truco me dijo está en el dominio. Tú la dominas mal y ya perdiste. Ya te toca menos circunferencia para mirar. Tú la paras bien y en eso todo el panorama. El que viene tú la paras bien y hace así. Ya no se te avienta. Su debut profesional es como municipal. Claro. porque yo fui a la U y me sacaron. Eran las pruebas que habían 500 y te veían nomás de pinta y cuando tú dices ¿este de dónde será? De Miraflores. Y era el Colorado Cruzado, la entrenadora. Colorado Cruzado. Yo después se lo conté cuando llegué a la U y le dije no, me dijo imposible. No, sí, claro. Y fui a la U y me sacaron. Salomón Javiles se hace presidente de la U y le dice a mi tío Tito y ese me había visto Salomón y Tito me dice vamos al Muni y vamos el Diablo, Miguel, Titín y yo, una mafia de los dragos y vamos los cuatro con Barak, Moisés Barak y Moisés y todo el mundo me decía ¿por qué de backcentro? Le digo es que Muni contrataba un backcentro y se lo contrató Julio Meléndez y Julio Meléndez había firmado por dos equipos y se fue para el otro a Laura y se fue pues entonces todo el mundo decía no viene Julio no viene Julio Germán juega de back ya pues yo jugaba de back ahí me quedé de back así siempre por necesidad me quedé de backcentro entrenábamos en Surquío y el resto de los al costado del cementerio te caía la pelota para ahí la única pelota que había y todo el mundo decía anda recógelo está bien hijo al cementerio no voy ni yo tengo una anécdota con perito yo Corbacho Peña y yo fuimos a cobrar donde Bajiro de que más descanse yo dije con estos tres tengo que cobrar pero no cobraba hace cuatro meses cuatro meses claro y entonces voy para acá y veo que Bajiro nos saca telas que tenía una tienda de telas para ternos para todo pucha encima voy a cobrar y con telas y ya me quedo siempre para esperar el billete y me dice ¿qué está esperando? y lo veía allá perico con todo saliendo con las telas mi sueldo ahí está las telas afuera en la avenida bancada y vendiendo telas con el tío Pedro y yo primera vez en mi vida que vi un utilero Arequipa que hizo huelga nunca en mi vida había visto un utilero que haga huelga no no entrenador que venía ahí y se pelaba claro venía ahí un día trajeron claro a mí una vez me dijeron acá están tus tres sueldos mi cheque el diablo raro también cheque y ya fuimos al banco estábamos en la cola así así con el cheque las lágrimas me caían así y yo miraba gracias Dios mío claro y miraba a la ventanilla y la ventanilla los escuchaba el chichal digo deben ser hincha el muni están tirando papel autógrafo seguro y ya sabía llego a la vaina entrego el cheque y el pata me mira y me dice de verdad quieres cobrar ese cheque no sea malo me dijo no está llévatelo dando bote me dijo qué y ahí llega una oferta del exterior de España de España le voy a dar el español llego de muni termino en muni salvamos la baja increíblemente con ese equipo que teníamos salvamos la baja la jugamos contra el cinciano tres partidos claro tres partidos uno en Lima uno en el Cusco ganamos en Lima perdimos el Cusco y nos fuimos a chincha a jugar la baja a chincha estaba el hoy campo de entrenador jugador pero ahorita García tenía buen equipo jugador entrenador y yo hice el gol de cabeza y ganamos 1-0 y nos quedamos en primera ahí también ahí tengo ahí entró el entrenador Zacarías ¿ya? Zacarías nosotros cuando hacían una ceremonia en la selección salía Zacarías para que le entrenen su vestu y todos sacábamos un cuchillo exacto ¿no? genial que la can se estiraba como los mil demonios entonces agarra agarra el muni de preparador físico se agarra de entrenador y entonces parábamos perdiendo pero no no ganamos y trae un brujo yo nada entro al cuarto y estaban todos calatos agarrados en las manos ¿qué hacen todos estos acá? y había un padre y me dice ya la mayoría creía en la brujería ya oye párate ahí y yo nada que la brujería yo paraba calato ahí y venía echaba una boca y me escupió y yo le quería pegar está todo así ¿no? yo iba saliendo acá me baño y me dice no no se puede bañar me quedé toda la noche con esa vaina jugamos al día siguiente contra el guaral 15 minutos donde se iban ganando 3-0 yo volteaba y el brujo estaba ahí me le metí 20 mentales más y vas a ver que te agarren ahorita sea 3-0 ese brujo más mal lo entrevistan al brujo al final y ¿sabes qué dijo? el salado de Zacarías bien hecho le dije claro y ahí me voy al español termino muni cual español estaba allá ¿no? fuera de serie pues Caceli Osorio uno fuera de serie pero acá estaban los militares entonces me llaman a la selección y ellos habían puesto sacan una ley vamos a decir del deporte que estaba prohibido darle la carta o sea a los que estaban en la selección así que me tuve que regresar pues allá me tuve que regresar claro vine a regresar acá y firmé por un militar universitario de deporte con Miguel Pelli Miguel Pelli toma la U entonces yo firmo pero en esa época en la selección tú estabas en la selección no era que venías a jugar ni nada los seis meses te tirabas así era era distinto entonces no pude votar por universitario de deporte sino después del mundial después del mundial del mundial 78 de Argentina claro espectacular claro o sea un momento difícil de Argentina porque estaban en todo el terrorismo echabas bombas estábamos con militares rodeados de militares claro una presión claro porque tú o sea todos los que nos atendían eran militares claro íbamos a a sitios como concentraciones metidos ahí y rodeados no había visitas nada no dejaban entrar a nadie afuera todito eran militares tú entrenabas con los militares a los costados ¿sabas así? claro era bravo estaba un terrible esos militares por eso campeón Argentina pues si no campeonaba guerra civil lo único malo fue el 6-0 final ese 6-0 es impresionante pero ¿por qué 6-0? ¿por qué 6-0? ¿por qué? porque nosotros estábamos siempre en concentraciones vamos a jugar contra Argentina y nos ponen en Rosario en un hotel en el centro se fueron todos nuestra seguridad desapareció la seguridad la seguridad desapareció en la noche se bajaban las banderas por todo el hotel carros que pasaban todos y cuando fuimos al estadio todos los argentinos a nuestro costado hermanos que esto que el otro y Videl entró al camarín Videl entró al camarín a dar un imagínate tú era como decirte de acá vivo no van a salir ni de Europa entonces fue bravo para los que entraron o sea que digamos que eso como que el ambiente ya estaba como que acá no estás concentrado no no era bravo que entre Videl a tu camarín imagínate intimidad claro intimidad un montón de militares y Videl diciendo hermanos peruanos que siempre nos hemos por ahí claro por ahí ya decían cuidado acá si no campeonamos acá no sale nadie pero la cantidad de gol no 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 ese equipo no perdía no perdía esa cantidad de goles no perdía ahí hubo muchas cosas raras ahí hubo cosas como por decirte jugamos sin nueve claro porque nuevamente ya tú cierras tú cierras ese partido exacto hablas con tu compañero uno lo ha vivido para ya cerramos estamos perdiendo ya para qué pero seis la formación del equipo no fue buena no fue buena ya desde ahí empieza todo Roberto Rojas imagínate a Roberto Rojas lo ponen el primer partido debuta contra Argentina en lateral izquierda mira y sabe quién estaba al costado Bertoni Dios mío ese era el mejor jugador de Argentina en ese momento a mí eso me pareció raro segundo tema raro para mí tenías a Guillermo de Rosa lo sacan a Sotí lo sacan ya lo mandan a la tribuna ni siquiera a la tribuna a la tribuna y estaba Percy Rojas y a Percy Rojas que no había jugado pero era Percy trucha roja lo manda también a la tribuna jugamos con dos punteros y nueve yo sí dije no no eso no me la llevo por eso te digo habían cosas que que no no a mí no me gustaron y acá la pagamos feo llegamos acá acá llegamos y habíamos hecho una chancha para para los de ahí para que no nos revisen las maletas porque cuando llegamos antes en el aeropuerto había un balcón y dejaban entrar a la gente ahí y para ver a los que bajaban del avión y habían dejado entrar toda la gente nos tiraron monedas nos hicieron polvo y entonces llegamos y dijimos para que nos quiten las maletas pues todos traíamos dos o tres maletas de allá hicimos así estaba seguridad de estado habían cambiado a todos agarraban tus maletas coagni las abrían a ver que había tu papelito venga a recoger las aduanas o sea ahí encerrados a pagar y a recogerlas a ver si te las dan nos quitaron todo 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 yo tenía que votar con la U y voy un día al estadio y estaba Alianza jugando la tocaba uno de los que había estado ahí Cristal o Alianza o cualquiera de los que había estaba ahí y el estadio entero pifiaba el estadio entero te pifiaba las dos barras te pifiaban y yo estaba ahí hice así y comencé a salir así me fui abajo debuté en provincia contra el Lauris igual te tiraban tu tu chiquita ¿no? o sea que fue un fue un tiempo digamos bravísimo eso costó y costó tiempo al año siguiente otra vez los argentinos tocaban el tema venían acá a la prensa y te volvían a citar al congreso y que declares que esto y lo otro nos tuvieron años de años años de años eso fue terrible para mí eso fue terrible la verdad que nos costó después cuando volvimos a la selección costó la gente ya no volvió a hacer lo mismo no ya no nos costó bastante volver a estar ahí ¿no? Brasil le hizo una oferta a Perú para sacar un buen resultado hasta 3-0 lo que tú dijiste 10 mil dólares a todos en esa época 10 lucas imagínate 10 mil dólares y dos pasajes a Brasil y perdí 3-0 yo solté la esto y alguien me dijo ¿qué es eso? vos recién empiezas al fútbol y ya estás en ese plan ¿cuál plan? están pagándote claro para ganar para estar o Perú 3-0 nadie te está ganando para echar claro nosotros tenemos que defender la camiseta dije uy este es el hijo de mil gramos ¿o qué? bueno metieron seis ya está ya está no el hijo de mil gramos ay Dios santo he aprendido tanto en el fútbol yo venía a donde venía y me van a hacer el cuento el cuento luego del mundial juega por universitario de deporte claro lo macho y ahí encuentro a mi ídolo Roberto Chal ahí cambió su vida claro llegar ahí yo tenía oferta de cristal y de alianza se fue Oblita Perci claro justo ahí claro ahí nomás un equipo provinciano o sea estaba Huevo de Azola Mendoza el Sovino Aguilar estaba vino Rodolfo Cháverri estaba Cañamero de Huacho Freddy Chibunera Luces provinciano 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 el único de la selección era yo llegué que pasó también pasó y entonces Miguel me dice trae Roberto Escarone regresa Roberto Escarone y ya la dije ya y le digo Miguel Miguel porque antes te daban la prima la prima la prima te doy después de los dos clases regresé al Muni ya otra vez así que imagínate pero me quedé en la U y la hicimos espectacular hicimos un campeonato un campañón un campañón salimos segundo porque el Cholo Sotili siempre me fría me dice con esta mano como era el Cholo Sotili espectacular yo he visto un señor un poco pero era fuerte fuertísimo tiene una pantorrilla madre tú sabes que los zapatos de fútbol ese los daba alguien para que los sánchez porque no los podía tenía un camote y no los podía meter en un zapato nuevo no le entraba aparecía Chiquito Flores un tapal le daba a alguien decía úsalos úsalos ya y tú los usaba el que calzaba como él ya al sexto séptimo partido ya devuelve quizás se los ponía porque tenía que estar ancho claro pero el mejor jugador el mejor jugador que yo he visto mi ídolo es Roberto Chales pero el mejor jugador que yo he visto el Cholo Sotili era un espectáculo él llenaba estadios para ir a ver el mundo y la U o Alianza iban a ver al mundo oh se hacía un espectáculo no sabes se agarraba la pelota y la gente se ponía de pie siendo de la U de la Alianza de Quintal claro oh se metía hasta y eso en esa época estás hablando de jugadores que te metían más patadas claro la tarjeta María el árbitro te metía en una patada tú caías al suelo lo mirabas y el otro decía párate porque la fe es lo más lindo de la vida ¿quieres acompañarme? registra tu Hyundai sin importar su año en ganaconhyundai.p y participa por una TV de 65 pulgadas más un soundbar que Hyundai sortea cada semana además un viaje doble a Qatar ingresa a la web con fe ganaconhyundai.p recuerda la fe es lo más lindo de la vida tú sabes que hubo otra esa anécdota fue buenísima Marcos Muñante había ido el máximo lo máximo era en México rey de reyes el mejor jugador extranjero que había en México entonces en el mundial para ellos para Marcos no no estaba bien pero no estaba jugando ¿no? y venían las charlas y decían este jugó así jugó así jugó así y entraba Chicolindo y Chicolindo tenía una labia espectacular pero el 60% y este va por la diagonal y Marcos lo miraba al masajista ¿verdad? el diablo y decía saca lo que me está saca lo que me está me va a quitar el puesto córtalo y tú decías ¿cómo lo cómo lo ya? y entonces viene la tercera charla y termina Marcos y venía Chicolindo y le dice Marcos dice hay que decirle a Muñante que está jugando mal ¡ay! hasta que Chicolindo Muñante metía a golpe el mejor el mejor trompeador que ha visto no sabe entonces Chicolindo sabía eso y era bravo bravo entonces Chicolindo agarra y va a la charla y Marcos estaba esperando nomás que le diga a Muñante que está jugando mal ¿verdad? y entonces agarra y Chicolindo comienza con José Navarro y este juega por ahí y este juega por allá y así llega Muñante y dice Chicolindo y JJ ni fu ni fa y todos miramos y hicimos así un laupe para que pase Muñante se para y Chicolindo dice pero hay que ver que lo marcan tres hombres todos comenzamos bien maestro y si seré era así pero hay que decir que se quedan tres lo que lo marcan claro y Marcos lo quería matar no, no Chicolindo para afuera de la uno y estábamos ahí en el último partido y el matado Elías que esa también fue buena el matado Elías el matado Elías ¿por qué matado Elías? a ver el chevo le decía préstame tu cara para cazar ratas el chevo Casuso el chevo Casuso para mí es graciosísimo el chevo el chevo a ese tiene que agarrarlo y este y el matado Elías llega a la u y no le fue bien y Chicolindo le dice vaya y centre pa para atrás pa para allá y le dice el matado profe ¿qué hago? ayúdeme muy fácil ¿vas a centrar? sí 10 padres nuestros y tiras a ver si te sale ese Chicolindo era y después entonces en ese último partido estábamos el grupo ya y el matado y Chicolindo comienza a contar chistes y era un capo y el matado Elías le dice profe qué pena que ustedes se vayan qué bien nos ha caído usted no sabe cómo lo vamos a extrañar y Chicolindo dice no te preocupes Matado tú te vas conmigo se lo llevó hizo una lista y se llevó 10 y ahí eres convocado para jugar el mundial del 82 claro ese equipo es muy fuerte ese es el mejor equipo en el que yo he jugado era divertido divertido este la gente César José ya en el 78 había estado con ellos pero todavía había un tema así más con Guillermo todo pero ahí ya mi compadre Guillermo es espectacular no no sabes Guillermo es un pan de Dios ese sí es un pan de Dios un saludo para Guillermo que también he hablado todos los días me mandan mis audios es impresionante lo que te omites un cariño un noble un noble ayudó a muchos jugadores a salir yo lo estimo mucho siempre conversamos siempre es alucinante oye oye compadre me dice usted habla muy bien cómo engaña a la gente compadre Guillermo es un personaje y cómo vivimos si no y se ríe no no y ese era un equipazo entonces de César imagínate y quién era el que ponía ahí en la concentración digamos ahí cuando están ahí sentados te vas a reír la chacota César 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 Candelero pero si no carbonero él te decía qué mal le está jugando este y el otro que no lo conocía decía sí yo también lo he visto mal y estaba atrás de él lo dejó sordo como medio día imagínate y César decía eso te pasa por hablar mal de los compañeros no César no César no no tenía esa maceta usaba antes las centrales estaban ahí iba ahí a la central decía la chica para escuchar la conversación y ponía el enchufe y escuchaba la conversación de uno y estaba hablando con otra y hacían en la mesa hacían el Chevo Casuso y Jaimito Duarte entonces el Chevo decía hay un pata y todos así decían hay un pata que ha ido a la casa pero no a su casa y comenzaba qué carro tiene qué carro tiene japonés y ahí comenzaba Jaimito Duarte hasta que decía el Chevo decía ahórcame Jaimito Duarte y acá y soltaba eso era desayuno almuerzo y comía y todo qué loco era harto aguadito harto aguadito luego te vas a Alemania a Alemania primero a España a España claro el Elche ahí cuéntanos ahí espectacular el Elche como algo usted es el único peruano o creo que Maestri estuvo Oblitas primero y después estuvo creo Maestri y ahí también estuvo de entrenador Ricardo Gareca con cómo se llama Oscar Ruggeri y sabe quién sale en el Madrid en esa época Butragueño la Quinta del Buitre no si eran horribles todos que era espectacular jugar ahí ahí fue espectacular y el peor error de mi vida fue irme a alemán casi hago diplomado como pingüino hasta que hacía un frío y no aprendí el alemán para nada es terrible y me estaba olvidando el castellano casi me quedo mudo encima eran racistas Schumacher Alos y Libas que estaban en ese no me hablaban ellos comían en un sitio y tres extranjeros comíamos en el otro imagínate yo dije ¿a qué vine acá? no ese fue mi claro los alemanes cuando pasas por el aeropuerto te intimidan claro claro entonces yo me quería ir de ahí el Colonia y me quería ir de ahí y me fui a estudiar ahí como me salí del equipo me fui a estudiar al esto de entrenadores que estaba sacarias era el jefe de entrenadores sacarias era el jefe de entrenadores y tuve ahí de entrenador y después me fui a Bélgica a Portugal a jugar solo campeonatos amistosos porque los alemanes no me daban el pase no y pasé así vine a Perú y la U tenía a Alfredo González yo con Alfredo tú sabes nada que ver nada que ver entonces fui a San Agustín no había plata tampoco en esa época y ahí me fui a Ecuador al Macará de Ambato donde después ahí cayeron el loco seminario quien más estuvo ahí bueno en Ecuador cayeron Antón Eugenio La Rosa nosotros fuimos primero con Guillermo La Rosa que fue a Liga el Cholo Caballero que lo llevé ahí en el Macará y yo fuimos los tres primeros en llegar a Ecuador en esa época Ecuador claro en Ecuador pues la pasamos no sabes cómo pagamos y yo agarro y le digo al Macará una ciudad chica de Ambato le digo mira yo tengo un problema con esta con esta vaina y me dicen ya a veces quien sabe alemán mi esposa donde está en Lima ya dile que nos esperen en el aeropuerto pasamos por ahí y nos vamos a Alemania de verdad le decía yo veía la ciudad decía no están vendiendo otra cosa entonces agarro viajamos a Alemania con mi esposa fueron se sentaron con los dirigentes cuántos están taca listo el pase nos fuimos cuánto va a ganar ya toma acá está tu sueldo acá está todo ya de la semana comencé a jugar y casi llegamos a la Copa Libertadores con ese equipo y al año siguiente hicimos el mejor equipo que está considerado en Ecuador el 8-8 un equipazo fue ese Macará de Ambato o sea me fue muy bien de ahí me fui a Lauca y cometí el error de irme a Ambato igualito hice en vez de quedarme en un sitio donde ya era ya no dije quito voy a Lauca ya no me fue muy bien y hablé con con el ciego y el ciego me dice vente tengo unos chiquillos tengo unos chiquillos que son buenísimos pero necesitan alguien alguien ¿quiénes eran esos chiquillos? Roberto Martínez Puchungo Yáñez ¿no? Paolo Paolo Carmona Paolo llega después Carmona primero el mismo Chemo el mismo Chemo entonces ya Leo era mi ahijado mi viejo Leo Roja claro Pedro Requena era conmigo era cuando yo llego vienen ellos dos a la U el 82-83 entonces era gente que a mí me tenía en consideración ¿no? el gringo Susu a ver le hicimos un campañón con ellos y ahí es que te aprenden todo lo que te ha dicho Martínez Puchungo André Balán estaba Chucho Torrealba Chucho tenía más hijos cuando íbamos para Ica salíamos la carretera y de ahí nomás lo comenzaban a saludar sus hijos cuando llegamos hasta Ica hasta decía Chucho Chucho yo bromeaba mucho con todos los jugadores y revía revía en una que Martínez siempre se acuerda de esa estábamos así ¿no? y varios porque estaban que no coman esto no tomen esto ¿no? y dicen este tienen que tomar desayuno todo futbolista tiene que venir con el desayuno tomado claro la chica no sabía pues que Balán vivía dos horas de la U ¿no? y Balán dice yo no tengo tiempo para tomar este desayuno no, no, no tú tienes que tomar desayuno sí Balán tú tomas desayuno un tiempo después no te va a alcanzar porque te van a botar de la U porque vas a llegar tarde y no vas a jugar nunca así que no tomes desayuno y la tipa me miraba diciendo todo de repente alguien dice a mí me cae mal la leche y yo le digo tú le caes mal a todo y no decimos nada entonces Martínez todo pues se venían y la última fue que uno agarre y dicen alguna pregunta de un jugador de fútbol y uno levanta la mano y dice yo y yo volteo y le digo han dicho jugador de fútbol no Martínez el puchungo se salía en el Puma Carranta eran los que más se reían claro un día un día un día agarra y viene un jugador y patea la pelota apenas y lo plancha y viene el doctor y viene el doctor Alba le saca la media y todos estábamos esperando a ver qué pasa y ella hace así y dice tiene tiene estos dedos muertos y yo le digo eso ya lo sabíamos antes qué mal un día fuimos a Ecuador a jugar contra un dependiente de Ecuador en un cuadrangular Chucho le hizo dos goles a Isla a Isla sí dos goles le ganamos tres dos Chucho le hizo dos goles a Isla Chucho tenía esas cosas era jugaba de todo era Chuma mil oficios está por acá por allá por todos lados y a veces le decía Chucho Chucho te veo otra vez por acá y te pego por mi madre me estás mareando párate en un lado que era un reto Chucho corría para acá Chucho corría para allá claro hay justamente una 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 táctica alguien que para descanse que faltaban varios jugadores y iba a jugar Chucho Torrealba entonces dice a ver no va a jugar el Puma Carranza va a jugar Germán de 5 Chucho como Germán no marca tú lo ayudas tú bajas y lo ayudas ya profe va a jugar Sit no no tiene marca le pegaba muy bien de su rato Chucho tú bajas a ayudar a Sit ya y Chucho ya estaba sudando viene arriba y dice si vamos por la derecha con Leo primer palo ahora segundo palo Balán Chucho tú llegas por atrás y viceversa si va por acá por Sit primer palo brajo segundo balán Chucho tú llegas yo estaba así lo miraba a todos y decía Dios mío y lo miraba Chucho Chucho ya estaba empapado no había jugado pero estaba empapado entonces agarra y dice muchachos esta es mi táctica si falla yo tengo la culpa pero Chucho tú no juegas nunca más en empezar el partido le digo a Chucho como tú hagas todo eso te pegamos entre todos tú andas por la punta izquierda y quédate ahí no más Chucho jugó muy bien muy bien jugó Chucho muy bien vino el siguiente partido y regresamos o sea regresó el Puma a Chucho lo tenía que premiar entonces hace un equipo con el Puma ya pero también con Chucho entramos al camarín y Pajita me dice tío somos 12 déjalo ahí Pajita vamos al camarín entramos 12 ya estábamos ahí para entrar al camarín y quién cree que dice que éramos 12 Chucho yo la mira Chucho Chucho profe somos 12 12 Chucho para afuera bien hecho por soplón le dije amiga amigo ya conoces Insuma aprovecha que desde este 6 al 12 de junio Insuma te trae los días de locura con los mejores descuentos ingresa a insuma.com.p y encuentra lo que tu negocio necesita gran variedad de productos como azúcar arroz huevo y más además capacitaciones y soluciones financieras para crecer todo en un solo lugar y lo mejor todo a la puerta de tu negocio al día siguiente aprovecha hoy ingresa a insuma.com.p porque Insuma es el aliado que te suma en el 91 se retira con la camiseta del Spur Boy del Boy pasa que la pelea era con Alfredo González Alfredo nunca además yo lo defendía a los chicos él entraba al camarín y le decía Martínez te pago como tal claro como vallo y juegas como con currocho le decía así ¿no? y yo lo miraba y así le decía puchungo a todos lo fregaba y yo lo fregaba a él porque yo le decía tú eres palomillo y ventana juegas carnaval de tu de tu de tu cuarto tiras el globo y te metes debajo de la cama en tu vida te han mojado en un carnaval y entonces ahí comenzó uno dirigente a apoyarlo y todo ¿no? y Fernando Cueña que en paz descanse se pegó a Alfredo ¿no? se pegó y medio que un partido me dijo no me dijo nada y cuando voy a recibir la ropa me entregan y me dice este Paginta me dice tío no está en el equipo eso no me pareció bien porque Fernando había jugado conmigo debió decirme Germán no por respeto entonces le dije Paginta toma ya le lo dejo ahí nomás vámonos y me fui y como toda la trinchera se la agarró con Fernando fue peor Alfredo todo ya fue peor ya Martínez todo yo llegaba y les había dicho que no me salude cosas así ¿ya? pero Martínez Puchungo el Puma está loco y de ahí había una bronca entonces fui yo donde Jorge le dije me voy no estás loco no no me voy voy a ir en contra de la U esto lo que va a crear es un divisionismo y esto no estaba listo para campeonar yo sigo bacán bestial voy ya no entreno y bestial entonces terminó el año y vino Beto Levy y me dijo para jugar la copa ¿usted fue el culpable vamos a decir así que estemos felices todos los peruanos porque usted fue el que lo trajo a Ricardo Gareca sí a mí me llaman a la casa de Gino Pinasco era la dirigencia de Gino Pinasco Noli Pacheco el famoso Pacheco todo y estaba Omar Jorge ¿no? Omar Jorge entonces llego ahí y estaban buscando un entrenador ¿no? y me dice Omar Jorge Germancito Ricardo Gareca Ricardo Gareca no tenía nombre allá en Argentina ¿no? no tenía Vélez todo como futbolista espectacular yo había tenido un partido el 81 que enfrentábamos a Maradona y estaba Ricardo Gareca hicimos una entrevista y me pareció un tipo espectacular entonces me dice Omar Jorge pero hay que convencerlo a Gino y a Pacheco Pacheco en ese tiempo ponía la plata entonces le dije ya yo me encargo y hablé con Pache le dije Ricardo Gareca no, pero Ricardo está Ricardo Gareca ¿había dirigido antes? Ricardo solo a Independiente y no le he ido mal o sea le he ido más o menos pero salió de Independiente entonces le digo no, pero es típico argentino típico su forma de ser su estilo todo llamo a a Uribe a Guillermo La Rosa y a César Cuento y los tres me dicen espectacular un señor fuera de ser listo lo llamamos nos pusimos de acuerdo un ratito y llegó y yo ahí entro de asistente de Antonio García Páez hay Cabagalván Don Ineira lo que dijo Goyo el equipo famoso que Goyo estaba ahí también y Oscar Ibáñez y todo entonces viene Ricardo Gareca ¿no? viene Ricardo Gareca entonces Ricardo Gareca llega nos saludamos todo va Guillermo van todos ahí su asistente Santini Santini jugó con César en el Nacional fue campeón jugador soto un jugador soto y un tipazo un tipazo entonces comenzamos a tratar y espectacular pero tan espectacular donde lo admiro más a él es el día que él agarra y dice estaba Mayer Candelo y fan ídolo para la U ídolo para todos y él y un día agarra y lo pone a Malinga y a Don Ineira ¿ustedes acuerdan la chapa de Don Ineira? Juan mi don con esa chapa luego entrevistaba también un personaje con esa chapa no lo ponga no no lo ponga y ya todos los dirigentes venían estaba Mechino diciendo que claro cómo hacer eso ellos eran hincha de Mayer también de fan el goleador y todo no y Pacheco más todavía esto es el otro yo le digo profe se nos está viniendo todo el mundo encima no te preocupes tú tranquilo yo tranquilo ya estaba buscando dónde chambear le dije vayan vayan uniendo claro sentar a esos dos pesos pesados de Mayer perdemos y todo a Don Ineira el mejor jugador del campeonato y Malinga es el goleador y ya y ya y ya dije viene un partido y Fernández tapaba Raúl pero volaba mucho y a Ricardo no le gusta eso no decía usted todo el mundo dice que ganamos por usted y eso es malo para el equipo porque el equipo juega bien todo nada y agarra venía un clásico lo sienta y lo pone a Ibañez aquí Ibañez uy dije yo ay sí ya le dije Ricardo nos vamos juntos da la gente esto el otro tapa Ibañez ganamos uno cero y no sabes cómo tapó Ibañez espectacular pero espectacular no tapaba hace tiempo ganamos la apertura a 14 puntos del segundo el monumental iban 60.000 personas así normal con ciencianos o eso y no sabes la cantidad de gente que llevaba un mago un mago yo le decía a todos es increíble no no un genio yo me siento muy contento claro cuando van a escoger entrenador para la selección iban a traer un colombiano ya se habían ido los dirigentes a traer un colombiano y le dijimos al chico con Roberto Chalia Gareca para este equipo Gareca y el ciego se puso fuerte y dijo Ricardo Gareca ese es otro tipazo el ciego otro tipazo otro fuera de cero por eso lo defendió a muerte él lo trae o sea él lo trae para la selección que lindo ese aguadito mi gente va increíble no no fútbol es así fútbol tiene que tener personalidad tiene que tener eso ideal o sea la gente trae a alguien y al rato ya está lealtad ya no hay lealtad ¿cuál es tu goce ideal con los jugadores que tú hayas jugado en el arco la defensa los volantes y claro tiene que ser con los que hayas jugado porque yo te digo ballesteros Roberto pero si jugamos con el truchunquitazo él jugaba con el panadero Díaz mira con los que jugamos él jugaba con José Velázquez César Cueto Uribe Cubilla Lecholo Sotil Muñante Barbadillo Roberto Mosquera el ciego Oblita Persia y Trucha madre o sea como le digo a todos ¿no? qué bestia Jaimito Duarte pero José Navarro o sea que yo hago una selección ¿a quién dejo afuera? ¿a quién dejo afuera? era es bravo ¿no? porque yo también tengo a Leo Roja tengo al Puma Carranza lo tengo que poner a Puchuguito y a Martín y a Roberto y dejar al costado al Colorado Cruzado muere como jugaba el Colorado Cruzado o Perito Ruiz no 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 es que eran cuando jugaba el Guarayo lo he visto y creí como no miraba y hacía así y hacía así como si la debía para tirar acá nomás y la tiraba hasta allá y sin mirar o sea es bravo que te haga sí dejémoslo ahí ya dejémoslo ahí perfecto tus mejores amigos en el fútbol uff como te decían antes es bravo porque tengo por decirte los que jugaron conmigo tengo a Chávar Riocheo a Gasuso JJ Oree Luces mucha amistad hicimos un equipo así el huevo de Azola ¿no? así es bravo después pasé por la selección bajé de no nombrarlo a Héctor Chumpitás al Chigo Vita el mismo Panadero Díaz José Velázquez César Cueto Guillermo La Rosa ya pues es bravo tu ídolo del fútbol Roberto Chávez no fuera de serie la memoria que tiene mi profesor Chávez estoy como loco queremos entrevistarlo el equipo de tus amores no universitario ¿con quién te gustaba concentrar? en la U con el Che Boca Azusa era muy gracioso se sabía todo el chismo son más grandes que las rocas en la tierra todo sabía el extra la última hora todo sabía entonces contaba las últimas ¿algún compañero que hacía cosas extrañas o raras ahí a la hora de dormir en la concentración? ¿quién era Cochoy? a Cochoy le teníamos que apagar la vela porque iba a encender la concentración dormía con un montón de imágenes y tenía como cien velas no podíamos dormir estábamos dormiendo y decía ¿quién apaga las luces? ¿qué luces? esa íbamos tenía todo incendiado el techo y metía los zapatos en la en el excremento para que le dé suerte estábamos todos tres zurras por el ¿quién sea cariño? habían metido los zapatos y dice que le daban suerte también mételos antes de entrar al campo ¿qué música te gusta? antes en la época empezábamos y con la decepción el gran combo Willy Colón un tema musical que lo identifica a mí siempre me gustó Virgen de las Mercedes ¿qué hobby tienes? yo el hobby antes era tenis me gustaba el tenis me gustaba con Persitrucha con el Che Goblita jugábamos tenis a veces Teófilo Cubilla después el ajedrez una época y ahora ver televisión me encanta soy de los que se sienta y prende y ahí me puedo quedar horas tras horas y cambio y pongo algo y veo y veo lo único que soy dueño en la casa es el control ¿canta en la ducha? no un sueño todo lo que logré y está en mi familia ese es mi sueño cumplido el otro es que que cambie el fútbol ¿la selección peruana? algo máximo ahorita ya hablar de la mía yo le dije a todos no yo hablo de la de ahora yo soy hincha la de ahora eso de mundial somos hinchas imagínate mis hijos todo su grupo un montón no habían visto un mundial seguían hablando yo le digo oye ya no pasen mis partidos del mundial mi compadre Guillermo tampoco porque dice ya está en blanco y negro y la gente te dice que flaco y joven estaba un técnico de fútbol uff también igual que en amigos yo tuve a Roberto Escarone tuve a Cayetano Rey tuve al Ciego Blitas tuve a Elba de Pau a Limatín espectacular ¿no? de lo que tuve y Ricardo Gareca yo le tengo que Ricardo yo le dije me disculpen todos tengo que poner a Ricardo Gareca porque lo que ha hecho uff o sea sensacional tu momento más feliz en el fútbol llegar al fútbol llegar a profesional yo le cuento a todos que yo estaba en la tribuna entraba la U a jugar y yo me veía ahí te lo juro pero hacía o sea veía mi imagen ahí entrar al campo estaba sentado así me quedaba así un rato muerto todos los muchachos decían o le ha dado algo a este ya y cuando yo llego a entrar con la U al campo yo pensé que iba a ser así y iba a estar otra vez en la tribuna sentado y no se me había cumplido todavía lo que quería no por la U porque había entrado por Muni pero había entrado en la U un día le dije a Julio César Uribe que nos jugó por la U un partido amistoso recién vas a saber lo que es jugar por un equipo me dijo no estoy de hincha del cristal no entramos y ese estadio estaba repleto y la gente dice en su nombre y la gente ni en la selección porque en la selección a veces aplauden los hinchas de la U en esa época era así acá lo aplaudió todo el estadio 47.000 personas lo aplaudió quedó así comenzó a jugar y la gente entró al camarín y me dijo tienes razón impresionante ¿cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? a mí igual llegar al universitario llegar al mundial ¿quién es tu inspiración? bueno mi inspiración para jugar al fútbol toda la familia mi mamá primero mi papá yo hubiera estado bajo tierra no llegaba si no hubiera sido por mi mamá y mi hermano Nino y después mi esposa ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? ninguna tú mira ¿has visto? este dedo voy a hacer de acá y este de acá yo cuando íbamos abajo a jugar en herradura ¿ya? y teníamos que regresar nos teníamos plata a dedo y todos decían todos me abro decían ya pero que Germán no tire dedo pues nos vamos para el cerro y hacía así el dedo ¿qué palabra te describe? lealtad y sinceridad ¿qué ha sido tu amor platónico? Ursula Andrés claro 007 la primera que hizo mi mujer le tiene celos cuando ya está con su esposa ya una noche así romántica así ya usted se va a preparar ¿qué es lo que prefiere? ¿cerveza? ¿row? ¿whisky? ¿pisco? o vino cuando estoy con mi mujer champán pero solo en ese caso especial normalmente nosotros éramos cerveceros en el invierno todos éramos cerveceros pero para para estar de patas todo ¿no? en una reunión whisky pero para estar con mi mujer sí champán cuando se puede ¿no? ¿cuál es su récord? si no sidra mamá ¿cuál es su récord? el de rin de las cuatro feridas nadie nada hay un poquito más fanfarrones o sea sigue el programa usted ve el programa de la fe de cúter el cúter el cúter 2 al 7 el gollo 7 espérate que la mujer sepa que no han sido 7 va a pensar ¿con quién ha estado esto? ¿cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? por toda la casa era el amor es eso cocinando a veces conversando en un mueble ¿no? así en la ducha o sea es lo más bonito que hay ¿qué jugador te parece el más arreglado? el más arreglado de todos el chico brita ¿qué jugador está en debe? ¿qué jugador está en debe? Cochoy Cochoy llevaba su bolsa en todas las comidas para llevar comida entonces un día el chavo le dice y a veces me ganó ya el chavo le dice oye ¿tu perro es chiclayano? ¿o qué? ¿estás llevando ají? oye en el chifa cuando comíamos chifa llevaba así ya o sea tenemos perros uno chiclayano y uno chino bueno don Germán quiero agradecerle con todo mi corazón realmente me ha hecho llorar de la risa por sus historias el tiempo que se ha tomado de venir acá y poder grabar en mi programa La Fe de Puto mi público le va a estar eternamente agradecido porque ustedes lo saben muy bien que ese reconocimiento siempre tiene que ser en vida ¿no? y mi programa eso es lo que hace lleva a un público que se lleva una parte de cada uno de cada entrevistado creo que es muy lindo tenerlo acá que Dios y la vieja María nos siga bendiciendo gracias por ser como es y vamos a seguir trabajando por esa generación que necesita de gente como nosotros para que las cosas cambien cambien de corazón y no siempre buscar algo por interés o querer sacar siempre ventaja de algo así que le estoy muy agradecido un aplauso de todo el equipo de la fe gracias sobrino más bien a ti te agradezco por estar acá el repasado espectacular no sabes como me he divertido y aparte felicitarte eso que estás haciendo como dices yo leo casi todas las entrevistas sabes la cantidad de gente o sabes la cantidad de gente que me dice oh y cuando sale esto digo donde ahí donde cunto este el otro ha salido este ha salido el otro todos los días tienes un rating impresionante ya JB ya no hay nadie que tenga y eso que tú has dicho lo que estás haciendo que toda la gente que ha hecho algo por el país de fútbol sobre todo tenga ese reconocimiento de todo ahora seguro que cuando termine esta entrevista y salga me van a llamar a todos sitios para hacer entrevistas o sea me han vuelto famoso otra vez gracias felicitaciones un programa espectacular tu restaurante también no tengo que decirle que vengan porque el sitio no hay no hay las veces que yo he venido me he tenido que hacer una esquina un córner pero espectacular se los recomiendo un fuerte abrazo sobrino y a toda tu gente muchas gracias la fe es lo más lindo de la vida